La educación temprana es de suma importancia para asegurar el éxito académico de todo menor, pero son muy pocas las guarderías que en realidad se enfocan en estimular a los menores que asisten a sus establecimientos. Muchas de esas limitantes recaen en la falta de conocimientos y recursos. En el condado de Montgomery, quienes no dominan por completo el idioma inglés carecen de estas herramientas. Es bien importante que nosotras las proveedoras tomemos conciencia de lo que hacemos, que no es simplemente por hacer dinero, sino también por traer unos niños que van a hacer una ayuda a la sociedad, al Estado, a la Nación, porque ellos van a crecer y van a ser nuestro futuro. Y yo pienso que el condado necesita invertir dinero en lo que es la preparación para estos niños y sabemos que las proveedoras ahorita en Maryland hay muchas que hablan español y necesitan prepararse bien para poder brindar este servicio. Es por eso que la concejal del condado de Montgomery, Nancy Navarro, presentó ante el consejo un proyecto de ley que busca cerrar la brecha que existe entre los proveedores de cuidado infantil y el condado, una legislación basada en tres componentes básicos. El uno es establecer un oficial, una persona de alto rango en el condado, encargado de asegurarse de coordinar todos los programas que tienen que ver con cuidado infantil y con educación temprana. Número dos, la creación de un plan estratégico para asegurar y ver, hacer una evaluación qué es lo que tenemos ahorita que estamos operando y qué es lo que tenemos que añadirle para mejorar. Y número tres, esto del entrenamiento, mentoría, asistencia técnica para proveedoras de cuidado infantil en el hogar que necesitan hacer de manera bilingüe. Con esta propuesta de ley se espera incrementar la calidad de educación bilingüe en las guarderías, una gran ventaja para la comunidad latina. Va a ser un gran apoyo para nosotras las proveedoras asistanas, pues va a haber un lugar específico donde nosotros vamos a poder llegar y sabemos que vamos a ser entendidas en nuestro idioma, vamos a poder decir, esta es la clase que yo quiero tomar. Con estos nuevos cambios, se estima incrementaría el número de guarderías, reduciendo de esta manera sus costos. De llegarse a aprobar esta legislación deberá de pasar a manos del Ejecutivo para que este la firma. 60 días después entrará en vigor, pero nuevos fondos también deberán de ser asignados para este programa. En Washington, D.C., Lilian Mas.